Estuve buleando de qué serie, de qué siglo es la serie. Del XIX. Siglo XIX, más o menos, ¿qué años? Y el XIX, bueno, le voy a contar algo a la gente, un dato muy importante. Como si sos como Cris que no sabe decir, por ejemplo, siglo XIX, ¿qué año es? Bueno, en vez de ser 1900, es 1800. Le resta 100. Exactamente. No sé si es el cálculo matemático, pero yo lo hago así. El siglo XX, 1900. Ah, ok, ok. Es como que vas diez atrás. 21, 2000. Ah, siglo XX, es verdad. Siglo XX, 1900. Nosotros somos de 1800. A ver, decime, decime a ver si lo aprendí. A ver, ¿de qué años transcurren el siglo XIX? XIX, 1800. Muy bien, ¿el siglo XX? 1900. Es lo que hablamos recién. A ver, ¿y si estás en el siglo XV? 1400. Ok, ¿en el siglo X? ¿No? ¿Está bien esto? ¿En el siglo X? ¿Siglo X? ¿En el año cero? ¿Qué sé yo? No, 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 ¿cómo? ¿9000? 900. 900, perdón. Y le dice, pero la profe, la verdad que usted necesita clases. No, 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 señorita, vamos a tomar un té. Me tengo que relajar, perdón, me pones nerviosa. La noto nerviosa. Vamos a tomar un té, que en realidad yo estoy yendo a tu casa, ¿sí es en la serie? Chicos, llegó el té. Es de verdad, es de verdad, ¿eh? Tiene olor a té postre. Me pusieron hasta edulcorante. Ya te voy la producción, ¿eh? No es de utilería. No, no, no. Bien, la tetera de porcelana. Un poquito más, llenos que a ti me hacen con el té. No, pará, 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 pará. Está bien, ¿cuánto querés de té en esta tacita? Vos sabés que a mí me gusta mucho el té. Perdón, te lo voy a mostrar. Mirá, la verdad es que te lo voy a mostrar acá arriba. Está bien de té, ¿no? Pero ahí no se ve hasta... No, bueno. La verdad que de hacer esto me agoté, me agoté porque no... Igual está hirviendo, ¿no? Está calentito. Yo creo que me querés quemar con esto. No, no, yo quiero enamorarla. Digo, yo quiero que usted disfrute de la tarde, señorita Brenda. Bueno, la familia... Muy rico, ¿eh? Muy rico. Bride Herton. Bueno, ¿qué onda la... La familia de Bride Herton? Primero, si vos te querés casar conmigo, tenés que saber por anunciar mi apellido. Bride Herton. Ahí va, muy bien. ¿Y Yuyito es Bride Herton también? Claro. Todos son Bride Herton. Muy bien. ¿Yuyito, qué es lo que hacía tu mamá? Mi mamá es una actriz muy conocida del siglo XIX. Ah, mirá. Vedette. Se la ve en el teatro. Se la ve en el momento, claro, en el teatro. ¿En el teatro? Sí. ¿O cine también un poco, o no? Cine todavía no, ¿eh? ¿No, todavía no? No. En esos teatros... No, ella va a la plaza a actuar. ¡Claro! En el teatro, ¿en serio? En el Coliseo, quizá. No sé, eso es en Grecia. No fui al demonio, ¿no? No, en el Coliseo, ¿de dónde era? De Roma. De Roma. Del Día, del Día, del Aire Libre. Estaban en Francia, por ejemplo, estaban en el medio del campo y los caballitos hacían lo suyo. Entonces los actores iban y pisaban la cacona del caballito y decían, ¡ay, mirá! No, es suerte. Claro. Es suerte, te va a ir bien. Y desde ahí se le decía. Mirá cuánto estamos aprendiendo acá todos juntos en los 15 mejores, ¿eh? Estás mandando a cualquiera y dicen, ¡dale! No, no, me digas que estoy aprendiendo cosas. Un buen guitarreo. Pará, pará, perdón. Yo lo aprendí así. No es así la historia, dicen. Dicen que no, chicos. Se dice Mer porque cuando había muchos caballos en la puerta del teatro y los caballos defecaban, significaban que la obra iba muy bien. Iba a estar bien. Mirá. Porque había mucha gente. Claro, cuanto más, es como los autos ahora, cuanto más autos hay en la puerta del teatro, más gente hay adentro. ¡Claro! Mirá vos. Che, ¿y vos habías leído otra cosa, entonces? No, es un poco de las dos. Claro. Un poco de las dos. Bueno, arroba quiero música TV. Ya subimos fotos. Che, subimos fotos y en un rato vamos a ver sus mensajes y dale que queremos que le dediquen algo lindo porque estamos festejando el Día de San Valentín, ¿no? ¿No? ¿Qué te parece el té? No, ¿qué dices? Es sacarina. Claro, bueno, tiene edulcorante. Él toma todo con azúcar, ¿viste? Prefiero amargo el té. ¿Ah, sí? Sacarina. No se le pone sacarina al té. Sí, yo le pongo. No, no, ahí ya empezamos. No, con la... Esta pareja no va bien, ¿eh? No, pero escúchame, la próxima ponemos un poquitito de azúcar acá y... Vamos a tener que comprar sacarina y además azúcar. Las dos cosas. Claro, digo, no es fácil, es caro eso. Vos sos igual un conde, un lord, podés hacerlo todo. ¿O no? No. No es conde. Vacío tiene el bolsillo. Por favor, puesto número 11. ¡Esto es!